Hasta la próxima Hasta la próxima Y esa es la alegría No veas niebla, solo me olvido del día Y esa es la alegría Escucha hoy mi suave melodía Mi sencilla te guía Y esa es la alegría No veas niebla, solo me olvido del día Y esa es la alegría Escucha hoy mi suave melodía No veas niebla, solo me olvido del día No veas niebla, solo me olvido del día Arriba algún paco nos quiere bajar No, no podrán, no Como mapuche, como africano Como amarillo, como blanco Místicas revelaciones desde lo alto El Naya Pingin sigue palpitando En mi pecho por todos mis derechos Ya uso de ellos Te quieren eliminar Tu felicidad matar Para todo controlar En su cárcel Opiniones manejar Cuento de nunca acabar No te debe molestar Ser maleante Original Ahoy 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 Palagueron tres saídas otra vez Ahoy Señor oficial se equivoca No soy yo O a quien usted busca No, no me trate así No, no, no me trate así Si tan solo me fumaba mi esplé Señor oficial se equivoca No soy yo O a quien usted busca No, no me trate así No, no, no me trate así Si tan solo me fumaba mi esplé No soy un criminal No me trate como tal Dígame ¿Cuál es el delito? Si solo fumo gancha Yo a nadie le hago mal Señor oficial Suélteme el brazo Solo puedo caminar Soy libre Y tiene que entenderlo De su poder no abuse No se ponga violento Ocupe mejor su tiempo Le recomiendo Para buscar a quienes de las suyas Andan haciendo Señor oficial se equivoca No soy yo O a quien usted busca No, no me trate así No, no, no me trate así Si tan solo me fumaba mi esplé Señor oficial se equivoca No soy yo O a quien usted busca No, no me trate así No, no, no me trate así Si tan solo me fumaba mi esplé Hey, Vera A los condenados de la tierra Todos víctimas de esta guerra Son los condenados de la tierra Por ese sistema que te encierra Ey, Vera A los condenados de la tierra Todos víctimas de esta guerra Son los condenados de la tierra Por ese sistema que te encierra Hey Vera, a los condenados de la tierra Todos víctimas de esta guerra Son los condenados de la tierra Por este sistema que te encierra Hey Vera, a los condenados de la tierra Todos víctimas de esta guerra Son los condenados de la tierra Por este sistema que te encierra Necesitamos derechos humanos Respetarnos y tratarnos como hermanos La educación al alcance de la mano Comida para que los niños crezcan sanos No me importa el color de tu piel Quiero que a ti también te vaya bien Una vida justa para todos, mi friend Entregar amor sin mirar a quien Na, 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 na Hey Na, 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 na La educación al alcance de la tierra Gracias por ver el video